¿Cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir cómo limpiar muebles de madera con grasa en la cocina. Los muebles de la cocina como los pisos son propensos a ensuciarse con grasa debido al contacto y su uso cotidiano. Esto puede llegar a ser un problema si hablamos de gabinetes o pisos de madera. Limpiar grasa en muebles de madera de la cocina es fácil, siempre y cuando actuemos rápidamente. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que des en aplicar consultar con su médico de cabecera. Para quitar la grasa de la cocina de madera y cómo quitar la grasa de los gabinetes de la cocina de una manera simple y práctica. Vas a necesitar aceite vegetal, bicarbonato de sodio, un cepillo de dientes viejo y un paño limpio. Luego, seguir los siguientes pasos. Mezcla una parte de aceite vegetal con el doble de bicarbonato de sodio. Mezclalos hasta formar una pasta. Coloca la pasta en la superficie de madera con el cepillo de dientes. Coloca la pasta en la superficie de madera hasta quitar toda la grasa. Remove la pasta. Limpia la superficie con un trapo húmedo para remover la pasta una vez que termines de quitar la grasa. Moja un paño limpio con vinagre blanco puro y pásalo por los gabinetes y superficies de madera engrasados. Enjuaga el paño con agua caliente y pásalo nuevamente por la zona para darle un mejor acabado. Verás que las manchas se van al instante y además tus superficies quedarán más brillosas y lindas. Pruébalo y me comentas. Bueno, chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este video de información. Suscribanse al canal y activa la campanita. Recuerda siempre compartir y comentar si conocen alguna receta o remedio casero. Compártanlo. Gracias, chicas.